Por sus destacadas trayectorias en la administración pública y sus contribuciones a la democracia en el país, la Universidad de Guadalajara otorga el título Doctor Honoris Causa a la Doctora Ifigenia Martínez, al Doctor Porfirio Muñoz Ledo y al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Viernes 14 de diciembre, 12 horas. Para NINFO, Enrique Díaz de León.